Muy buenas tardes amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan. Este es su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes 10 de febrero de 2023. Estamos por la W293DE Caribe 106.5 FM Guayama, Puerto Rico. Antes de seguir con el tema del día de hoy, me gustaría hablarle un poco sobre el tema del Día Mundial de las Legumbres que se celebra durante el día de hoy, viernes 10 de febrero en todo el mundo. ¿Y qué es eso del Día Mundial de las Legumbres? Bueno, pues a raíz del éxito cosechado en el Año Internacional de las Legumbres en el año 2016, de cuya celebración se encargó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de febrero como el Día Mundial de las Legumbres. Con el eslogan, ama las legumbres por una dieta y un planeta sanos, la celebración de este día representa una oportunidad única para sensibilizar a la opinión pública sobre las legumbres y el papel fundamental que desempeña en la transformación hacia unos sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles con miras a una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente y una vida mejor, sin dejar atrás a nadie. Las legumbres son las semillas comestibles de las plantas leguminosas que se cultivan tanto para consumo humano como animal. Los frijoles, garbanzos, guisantes son los tipos de legumbres más conocidos y consumidos, pero existen diversas variedades más en todo el mundo que aportan todas ellas. Grandes beneficios desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud, el cambio climático y la biodiversidad. Vamos a escuchar esta información que nos llega a través de Intainforma del gobierno de la Argentina sobre el tema de las legumbres. Las legumbres son una fuente de proteína vegetal, tanto para el ser humano como para los animales. Y complementado con otros alimentos, en el caso de cereales, por ejemplo, el valor biológico de esa proteína aumenta de una forma interesante. Esto hace que sea un alimento muy bueno, un recurso contra el hambre y la desnutrición. A la vez, las legumbres tienen un efecto ambiental. ¿Por qué? Porque producir esta proteína vegetal tiene una huella hídrica y una huella de carbón mucho menor que otras proteínas. ¿Qué significa esto? Que para producir una legumbre, los gases de efecto invernadero liberados son muchísimo menores que para producir otro tipo de proteína, ya sea vegetal o animal. Y con el agua, el consumo hídrico de las legumbres para producir es mucho menor también que otras fuentes proteicas. Sabemos que las legumbres en las rotaciones, por ser cultivos que tienen una relación simbiótica con bacterias fijadoras, favorecen la fertilidad de los suelos. Por sí mismas consumen menos fertilizantes, ya que pueden tomar este nitrógeno a partir del aire. Y ayudan a mantener la microflora del suelo también, porque sus rastrojos ricos en aminoácidos favorecen la biota del suelo. Así que la idea que compartimos desde INTA es que las legumbres se conozcan cada vez más, se consuman cada vez más y se valoren frente a los problemas de cambio climático que afectan a todo el planeta. Acá en INTA Salta hace más de 30 años se viene trabajando en las legumbres. Nosotros en nuestros programas de mejoramiento incluimos a las legumbres como es el poroto, el cual tiene una gran superficie y un cultivo regional en nuestra zona. Trabajamos con distintos tipos comerciales, el principal poroto, el tipo alubia, el garbanzo. En nuestra zona se cultivan 25.000 hectáreas y cada vez va creciendo más porque es una zona muy rica, porque no tiene enfermedades que por ahí en el sur las tiene. Es una zona que es bastante seca en la época que se produce el garbanzo, que es un cultivo de invierno. Y dentro de nuestro programa de mejoramiento también estamos trabajando con otras legumbres, arveja y lenteja, que el mejoramiento se realiza en la zona de Santa Fe. Trabajamos para generar nuevas variedades que tengan características superiores en cuanto a rendimiento, calidad, resistencia a enfermedades, adaptación a distintos estreses abióticos. Es un trabajo que ha caracterizado siempre al INTA Salta y que tiene una trayectoria de muchos años. Bueno, ahí escuchábamos este reportaje que nos llega a través de INTA del gobierno de la Argentina sobre el Día Mundial de las Legumbres. Dicho sea de paso, debemos señalar que las legumbres es parte y debe ser parte de la alimentación, de la nutrición nuestra cada día. Ahí están las habichuelas, los garbanzos, la zanahoria, la berenjena, la lechuga, el quimbombó, el perejil, pimientos, calabazas, tomates. Y todos estos productos, ¿verdad?, remolachas, que son pepinos, repollo, cebolla, etcétera, que son parte de los frutos que nos da la tierra, bien importante para nuestra salud. Así que debemos, ¿verdad?, desde niño tratar de sembrar esa semilla en términos de darle al niño, darle a todas las personas, todos nosotros debemos consumir. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos vamos a entrar de lleno con el tema que quiero traerle en el día de hoy, que es el asunto humanitario en Turquía y Siria tras los terremotos del pasado lunes. Regresamos en breve. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico, vive la experiencia, desde el Sur TV. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenines de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama, de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde, sábados hasta las 4 de la tarde, 787-866-6030. Pronto, más espacio con más artículos. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Ediciones Bayoan, arte y cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios. Curadoría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consultanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info at edicionesbayoan.com Ediciones Bayoan, arte y cultura, se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema, Quien conoce ama, y quien ama, respeta y protege. Este viernes en Romance el Concierto tenemos un banquete musical para ti. Mariah Carey Mariah Carey en Romance el Concierto este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 Caribe 106.5 FM En la zona metropolitana QBS 870 y en la zona sur Radio Antillas 1130 También nos consigues por nuestra aplicación AI Live Los días transcurren y tú siempre conmigo Si llueve, si truena o si sale el sol Tú siempre me das Tu buena energía Eres música, risa La voz que pone a pensar Así es la radio de mi país Siempre a todas con mi gente Que por siempre nos dicen Yo estoy contigo al cielo Si quieres celebrar Si en la casa quieres estar Si quieres reír O que te canten la verdad Contigo, contigo Yo estoy contigo al cien Contigo, contigo Yo estoy contigo al cien Contigo, contigo Yo estoy contigo al cien Los cien años de la radio Yo estoy contigo al cien Y no hay más na' Yo estoy contigo al cien Pa' que tú lo sepas Y donde quiera Regresamos nuevamente Este es su programa Magazine Cultural Edición para hoy Viernes 10 de febrero De 2023 Durante el día de hoy Vamos a estar dialogando Con ustedes Y presentando algunos audios Sobre la situación humanitaria Que ha estado sucediendo En el país de Turquía Y Siria Tras los terremotos Del pasado lunes En la madrugada Aquí en Puerto Rico Donde más de 20 mil personas De acuerdo a las cifras Que han llegado Y que se reportan Durante el día de ayer Jueves Perdieron la vida En este potente sismo Allá en estos países Ciertamente la situación humanitaria Allí es algo difícil Muy sumamente trágico Una tragedia verdaderamente Humana Sobre todo lo que ha pasado En estos países Allá en la región De Turquía Y de Siria Un terremoto De magnitud 7.8 Sacudió este lunes El sur de Turquía Según el servicio Geológico de Estados Unidos Fue uno de los más fuertes Registrados en la región En más de 100 años Y se produjo A 23 kilómetros Al este de Nurdaji En la provincia turca De Gaziantep Terremoto Ocurrió a las 4.17 De la madrugada Hora local Y a unos 24.1 kilómetros De profundidad También golpeó con fuerza En Siria Y se sintió Otros países En otros países Cercanos De la región Fuertes réplicas Continúan azotando La región Una de las cuales Alcanzó Por sí misma Una magnitud De 7.5 3.5 grados En la escala De Richter Más de 4.300 Personas Se informaba En el pasado Lunes Han muerto En Turquía Y Siria Y miles Más Han resultado Heridas Tras el fuerte Terremoto La agencia Encargada De administrar Catástrofes En Turquía Pidió ayuda A la comunidad Internacional Mientras Llevaba O mientras Lleva a cabo Operaciones De búsqueda Y rescate Vamos a escuchar Este reportaje Que nos llega A través De El país De España Donde nos Plantea La situación De los niños Que han sido Encontrados Entre los Escombros Del Terremoto Producido Del pasado Lunes El primer día Del terremoto Vimos el rescate De Ragad Un bebé De 18 meses Después Hemos visto A Mohamed De 2 meses A Duru De 3 Y a Aise De 6 Este bebé De 15 meses Sobrevivió En Caramamaras En el epicentro Del seismo Y la pequeña Helen Resistió Durante 68 Horas Bajo los Escombros La Primer semana De vida De un Humano Es La De mayor Mortalidad Luego Con el tiempo A medida Que los bebitos Van creciendo Más Tienen Mayor Probabilidad De supervivencia ¿Cómo han sobrevivido Niños tan pequeños Atrapados Tras el terremoto? La capacidad De sobrevivir Bajo los escombros Puede variar Mucho De unas personas A otras Pero en general Los niños Y los ancianos Son más frágiles Y tienen más difícil Aguantar En esas circunstancias Los bebitos Los bebitos O niños Menores De dos años Suelen regular Peor Que un Un niño Más grande O un adulto La temperatura Entonces Son más lábiles O más proclives A desarrollar Temperaturas bajas Lo que puede ser Mortal Para un bebé Tardarían En teoría Menos horas Que una Que una persona De mayor edad En generar Complicaciones Los pequeños Como este Fallecido En Siria Son más vulnerables A la deshidratación La hipotermia Y las heridas Por eso Son tan llamativos Los casos De los bebés Rescatados Tras el terremoto Y por encima De todos Destaca El de esta recién nacida En la ciudad siria De Jinderis Cuando la encontraron Su cordón umbilical Seguía unido Al cadáver De su madre Los médicos Que la atienden Creen Que la dio a luz Bajo los escombros Justo antes de morir Según sus Cálculos Debió nacer Unas 10 horas Después del seísmo Que derribó El edificio Cuando su madre Embarazada Y el resto De su familia Trataban de huir Probablemente Los niños Al ser más pequeñitos Tienen menos riesgo De ser golpeados Que un adulto Que tiene una superficie Corporal mayor Y por lo general Los niños Que están Con familias Con adultos Son protegidos Por las personas Más grandes Además de la mujer Murieron el padre Y los cuatro hermanos De la niña De haber nacido antes La pequeña No habría sobrevivido Tampoco si hubieran Tardado una hora Más en encontrarla Los tejidos De los niños Son más flexibles Que los de los adultos Por lo que Quizás Pueden ser más susceptibles A una herida grave Pero una herida leve La pueden llevar Un poco mejor Muchos otros bebés Supervivientes Del terremoto Han perdido también A sus familias Crecerán Como los rostros De los milagros De la catástrofe Pero también Como los huérfanos A los que el terremoto Dejó sin familia Bueno Ahí escuchábamos Este reportaje Que nos llega A través del país De España Sobre la situación Humanitaria Especialmente A los más vulnerables A los niños Que son Verdad Los que Básicamente Pues también Sufren Muchísimo Sobre En estos Fenómenos Naturales De hecho Vamos a poner En contexto ¿Cuáles son Las fallas En términos Geológicos Que mantiene La región De Turquía Y el noroeste De Siria? Según Nos reporta Radio Televisión Española Los dos terremotos Que se han producido En Turquía Y que han Dejado miles De víctimas En este país Y en Siria No son Solo Los más Violentos En varias Décadas Sino también Unos de los Más extensos En cuanto a La zona Geográfica Afectada Con una Magnitud Estimada Para el primero De 7.8 La mayor En Turquía Desde que existe Un registro Instrumental Y de 7.5 Para el segundo Se teme Que puedan Superar Las consecuencias Devastadoras Del seísmo Que se produjo En este mismo País En 1999 Y que dejó 17.000 Fallecidos Y más de Un millón De damnificados El presidente Turco Recep Tayyip Erdogan Ha reconocido Que seguramente La cifra De fallecidos Aumente De manera Considerable Y ha calificado El seísmo Como el peor Desde el gran Terremoto De Erzikán De 1939 En el que murieron Casi 40.000 Personas A continuación Se intenta Dar respuesta A las principales Dudas Que puede Suscitar Esta catástrofe Natural ¿Por qué Se han producido Estos terremotos? Turquía se encuentra En una zona Especialmente Conflictiva Desde el punto De vista Geológico Ya que En este país Confluyen Tres placas Tectónicas La de Anatolia La de Arabia Y la de África Los especialistas Creen que Estos últimos Temblores Se han producido En el este De la placa De Anatolia En una falla Muy activa Donde en las últimas Décadas Se han desencadenado Varios terremotos Con magnitud Superior A seis La falla Se sitúa En una próxima Zona A la frontera Entre Turquía Y Siria Extendiéndose A lo largo De una inmensa Fractura Del terreno En la que Chocan Bloques De rocas Impulsados Por el desplazamiento De las placas Tectónicas Los temblores Se producen Cuando hay Un movimiento Brusco De estos bloques Por lo que Se concentran En los bordes De las placas Que colisionan Unas Contra Otras El epicentro Del primer Seísmo A las Cuatro Diecisiete Hora Local Se localizaría En la provincia De Caramaras Después A las Trece Veinticuatro Hora local Se produjo Un nuevo terremoto Independiente Del primero Que alcanzó La magnitud De siete Punto cinco El epicentro Estaría Muy cerca Del primero A unos Ochenta Kilómetros De distancia Los temblores Han afectado Al menos A diez Provincias Turcas Desde las Llanuras De Adana En la costa Mediterránea Hasta las Cumbres De Madalatya Que se Elevan Dos mil Quinientos Metros Por encima Del nivel Del mar La ciudad De Gaziatep Capital De una De las Dos provincias Más Afectadas Tiene Dos millones De habitantes Y es La novena Urbe Del país En cuanto A población En Siria Ha dejado Además Por el momento Cientos De muertos En las zonas Controladas Por las autoridades Según ha informado El ministerio De sanidad Del país La mayoría De las víctimas Residen En las provincias De Latakia Alepo Ama Y Tartus A estas cifras Hay que sumar Numerosos Fallecidos Y heridos En las zonas Controladas Por los rebeldes En las provincias De Idlib Y Alepo En el noroeste Del país Según ha indicado La defensa Civil De Siria Se prevé Que estas zonas Del noroeste De Siria Sean las más Afectadas Por el terremoto Debido a su cercanía A los dos Epicentros Aunque es un territorio Consumido Por años De guerra Y buena parte De su población Vive en tiendas De campaña Lo que seguramente Se traduzca En un menor Número De víctimas Ya que estarían A salvo De derrumbes De edificios El mayor peligro De los terremotos Para la población Se trata De dos conceptos Distintos Es decir La diferencia Entre magnitud E intensidad Que a veces Se tienden A confundir La magnitud Se hace referencia Básicamente A la energía Liberada Por el episodio Sísmico Mientras que La intensidad Está relacionada Con los daños Que causa En la superficie Según las últimas Estimaciones Del Instituto Geológico De Estados Unidos Que registra Todos los temblores Que se producen En el mundo La magnitud Del primer terremoto Que ha sido De 7.8 En cuanto A su intensidad Esta podría Haber ascendido A 9 En su epicentro Dentro de una escala Que va De 1 A 12 La magnitud Representa La energía Liberada Mientras que La intensidad Lo que mide Es como Vibra el suelo Cuando ha habido Un terremoto En cada uno De los lugares Donde lo observemos Ha explicado En una entrevista Al canal 24 horas Juan Vicente Cantabella Director De la red Sísmica Nacional Este terremoto Ha tenido Una intensidad De 9 En una escala Que va Del 1 Al 12 En la zona Epicentral Es una intensidad Muy grande Que ha derribado Edificios Pero en cambio Este mismo terremoto Ha tenido Una intensidad Mucho menor Por ejemplo En Ankara Donde el suelo Ha vibrado Mucho menos Y se ha producido Menos daño Cierro la cita El segundo Seísmo Que se produjo Horas después Ha tenido Una magnitud De 7.5 Por su magnitud El primer Terremoto De Turquía Activó La alerta De tsunami Un procedimiento Habitual En este tipo De situaciones Que se extendió Incluso A las costas Españolas Aunque fue Rápidamente Cancelada Debido a las Características Del seísmo Ha ocurrido En tierra Y también Ha tenido Un movimiento Lateral Y no Un movimiento Vertical Con lo que Las probabilidades De que genere Un tsunami Son menores Ha señalado El geólogo Juan Vicente Cantabella Quien Ha confirmado Que si Ha llegado A generar Un tsunami Pequeño Del orden Del 15 A 25 Centímetros Pero no Ha llegado Más allá Álvaro González Científico Del Centro Investigación Matemática De Barcelona Coincide Con Cantabella Y cree Que además Durante las Réplicas Que se Producirán En las Próximas Semanas No se Verán Esos Desplazamientos Bruscos Del fondo Del mar Que pueden Originar Tsunamis Que se Producen Cuando El fondo Del mar Sube O baja Bruscamente Ya que En este Caso Se ha Movido Lateralmente Cerramos La cita Como es Habitual En este Tipo De Terremotos Los temblores Principales Han estado Sucediendo Por numerosas Réplicas Y los Expertos Creen Que habrá Más De En los Próximos Días Aunque No se Espera Que sean Tan Destructivas Para un Terremoto De estas Magnitudes Probablemente Van a Durar Semanas Ha apuntado El geólogo Álvaro González A los Micrófonos De Radio Nacional De España Aunque Ha matizado Que al Principio Serán Mucho Más Frecuentes E Intensas Pero Lo habitual Es que Se vayan Reduciendo Tanto En Número Como En Magnitud En El Sur De la Península Ibérica Convergen Dos Placas Tectónicas La Euroasiática Y La Africana En Las Zonas Cercanas A Este Límite Es Donde Se Registran La Mayor Parte De Tontroceísmo En España Las Provincias Que Engloba Son Alicante Almeria Cádiz Granada Málaga Y Murcia Además Melilla También Se Encuentra En Un Área De Riesgo Sísmico Otra De Las Zonas Españolas Con Mayor Actividad Son Los Pirineos Y Determinadas Zonas De Galicia Aunque Los Expertos Sitúan Los Eventos Potencialmente Más Catastróficos En El Océano Atlántico Donde Ya Hay Un Precedente Conocido El Terremoto De Lisboa Del Año 1755 Que Llegó A A A España Otros Terremotos Significativos Fueron El Reintrado En Granada En 1954 Y El Que Se Produjo En Cabo San Vicente En 1969 Vamos A Escuchar Este Reportaje Que Nos Llega A Través De La BBC Mundo Donde Nos Explica Un Poco Más Sobre Este Fenómeno De La Naturaleza Estas Son las Imágenes De Destrucción Y Desolación Que Dejó Este Lunes Un Poderoso Terremoto De Magnitud 7,8 En El Sureste De Turquía Cerca De La Frontera Con Siria Miles De Personas Muertas Y Heridas Una Cifra Que Crece Con Las Horas Y Extensas Zonas Devastadas Especialmente En Turquía Pero También En Siria Donde Se Teme Hay Decenas De Personas Atrapadas Bajo Los Escombros El Sismo Ocurrió Cerca De La Ciudad Turca De Gaziantep Y Un Nuevo Temblor De Magnitud 7,5 Se Registró Unas Horas Más Tarde En La Provincia De Cajram Maras No Muy Lejos Del Terremoto El Presidente Turco Recep Tayyip Berdogan Dijo Que Este Es El Peor Desastre Que Ha Vivido El País En El Último Siglo Después Del Terremoto De 1939 En Erzizkán Y Esto Ocurre Precisamente En Uno De Los Países Con Mayor Actividad Sísmica En El Mundo ¿Por Que Turquía Están Propensa Terremotos Tan Destructivos De Eso Te Hablamos En Este Video Turquía Tiene Una Ubicación Geográfica Estratégica Si Se Sin Dejar De Destacar Su Cercanía Con El Resto De Los Países Del Medio Oriente Pero Esta Posición Privilegiada En Ese Sentido Se En Una Zona Con Grandes Fallas Tectónicas Veamos El Mapa Nuevamente La Mayor Parte Del País Se En Tectónica De Anatolia Que Está Situada A su Vez Entre Dos Placas Principales La Euroasiática Y Hacia El Oeste Es Algo Así Están Comprimiendo La Prietan Y Se Va Para Allá Esto Lo Hace Entonces Propenso A Temblores Y Terremotos De Manera Constante Para Que Tengas Una Idea Solamente En 2022 Las Autoridades Turcas Registraron Más De 22.000 Sismos A Lo Largo Del Año Eso Puede Traducirse En Al Menos 60 Temblores Por Día Y En Varios De Ellos Se Registraron Víctimas Fatales Varios Expertos Señalaron Que Este Sismo Es El Más Fuerte Registrado Por Los Observatorios Especializados Desde 1939 Cuando Un Terremoto De La Misma Magnitud Impactó El Este De Turquía Y Dejó Más De 30.000 Muertos En 1999 Otro Sismo Sacudió A La Ciudad De Izmit En El Norte Con Una Falla Oriental De Anatolia Que Recorre Unos 700 Kilómetros Cerca De La Frontera Con Siria Donde También Ocurrieron Grandes Destrozos Y Pérdidas De Vida Según Explica El Corresponsal De Ciencia De La BBC Palab Ghosh Los Sismólogos Han Reconocido Durante Mucho Tiempo Que Esta Falla Es Muy Peligrosa Aunque No Ha Habido Actividad Significativa Durante Más De 100 Años Pero Si Ha Sido Responsable De Terremotos Catastróficos En El Pasado Se Hace Referencia A Un Terremoto Ocurrido En 1822 En Tiempos Del Imperio Otomano Que Provocó Daños Graves En Los Pueblos De La Zona Y Miles De Muertos En La Ciudad De Alepo Otro Factor Que Durante Décadas Ha Influido En El Poder De 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 Construcción De Los Terremotos En La Falta De Infraestructura Antisísmica En Algunas Ciudades Y Regiones Propensas A Sismos También Se Junta Eso Que Este Poblado Y Luego También El El Nivel De Las Construcciones Aunque Bueno Para Un 7 8 Casi Todas Las Construcciones No Están Preparadas Además También Hay Una Cosa Que Es Como La Memoria Que Tenemos De Los Terremotos Entonces Enseguida No Aquí No Hay Terremotos Entonces Si Llevaban Mucho Tiempo Sin Haber Pues Digamos Como Que La Memoria Se Olvida En El Norte De Turquía Que Tiene Terremoto De Ibn Presente Seguro Que Son Más Rigurosos Con Las Normas Sísmicas Construyen Mejor Y Aquí Se Llevaban Mucho Tiempo Sin Haber Pues Se Tiene Conciencia De Que El América Latina Tenemos Especial Empatía Por Situaciones Como Esta Sabiendo Que Varios De Nuestros País Son Igualmente Propensos A Terremotos Y A Tragedias De Este Tipo Que Te Pareció El Video Deja Lo Escrito En Los Comentarios Si Te Gusto Dale Like Síguenos En Nuestras Redes Sociales No Solo Para Mantenerte Informado Con Lo Que Está Pasando En El Momento Sino También Para Que Conozcas El Análisis Y Los Ángulos Que Te Trae siempre Bebe ese Mundo Nos vemos En El Próximo Video Recuerda Que Si Le Vas Suscribir Ahí En Tu Homepage De Youtube Vas A Tener Nuestro Contenido Actualizado Nos Vemos Bueno Hacemos Nuestra Segunda Pausa Del Día Y Cuando Regresemos Vamos Entonces A Seguir Dialogando Un Poco Sobre La Situación Humanitaria En Turquía Y En Siria Regresamos En Breve Desde el Sur TV Video Fotografía Live Streaming Podcast Servicio De Estudio Para Grabar Espacio Creativo Diseño Gráfico Vive La Experiencia Desde El Sur TV School Supply Center En Party Shop Para Tu Fiesta De Cumpleaños Boda O Aniversario Regalos Detalles Suveniles De Puerto Rico Y Guayama Envoltura De Regalos Catálogo De Materiales De Oficina Y Escolar Para Los Maestros Material Didáctico School Supply Center En Party Shop Una Empresa Guayamesa Calle Calimano Frente A Plaza De Recreo En Guayama De Lunes A Viernes De 8 Y 30 De La Mañana A 5 De La Tarde Sábados Hasta Las 4 De La Tarde 787 866 6030 Pronto Más Espacio Con Más Artículos Visítanos En Facebook Como Tienda Cumpleaños Ediciones Bayoan Arte Cultura Casa Editorial Dedicada A La Difusión De La Cultura Puerto Riqueña Brindando Los Siguientes Servicios Curadoría Editorial Y Diagramación De Libros Agendas Personalizadas Públicas O Privadas Edición De Cuentos En Diseños Personalizados Restauración Digital De Fotos O Documentos Antiguos Consultanos O Infórmate Por www.edicionesbayoan.com O A Info Ad Ediciones Bayoan Punto Com Ediciones Bayoan Arte Cultura Se une A Este Programa Con Una Aportación Para Files Culturales Y Educativos Con El Lema Quien Conoce Ama Y Quien Ama Respeta Y Protege Este Viernes En Romance El Concierto Tenemos Un Banquete Musical Para ti Mariah Carey Mariah Carey En Romance El Concierto Este Viernes A Las Siete De La Noche Por Romance 92.1 HD3 Caribe 106.5 FM En La Zona Metropolitana QVS 870 Y En La Zona Sur Radio Antillas 1130 También Nos consigues Por nuestra Aplicación AI Live Los días Transcurren Y tú Siempre Conmigo Si llueve Si truena O si sale El sol Tú Siempre Me das Tu buena Energía Eres Música Risa La voz Que pone A pensar Así es La radio De mi País Siempre A todas Con mi Gente Que por Siempre Nos Dicen Yo estoy Contigo Al Ciel Si quieres Celebrar Si en la Casa quieres Estar Si quieres Reír O que te Canten La verdad Contigo Contigo Yo estoy Contigo Al Ciel Contigo Contigo Yo estoy Contigo Al Ciel Contigo Contigo Yo estoy Contigo Al Ciel Los Cien Años De La Radio Y No Hay Más Na Pa Que Tú Lo Sepas Y Donde Quiera Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural Edición para hoy viernes 10 de febrero del año 2023 nos escuchan por el 106.5 FM de Radio Caribe y también nos escuchan por la aplicación eLife Network y por caribe 1540 an.com Bueno ¿Cuál ha sido la situación que las Naciones Unidas ha estado o cómo las Naciones Unidas ha estado manejando el asunto de la ayuda humanitaria después de los terremotos de Turquía y Siria el pasado lunes? Nos explica en este reportaje de Radio Naciones Unidas nos explican cuál ha sido la acción que ha llevado a cabo la Organización de Naciones Unidas Escuchemos Los equipos humanitarios de la ONU que se encuentran asistiendo en las tareas de socorro en Turquía y Siria subrayaron este martes la urgencia de incrementar la labor de búsqueda y rescate de las personas atrapadas entre los escombros y de garantizar la llegada de ayuda vital para quienes la precisen tras el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que asoló a ambos países El portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios Ocha enfatizó que por lo general pueden encontrarse sobrevivientes hasta unos 7 días después de ocurrido el sismo Los trabajadores en el terreno también advirtieron que la dimensión del desastre ocurrido la madrugada de lunes crece con el paso de las horas y que la magnitud real de los daños está por conocerse Jens Larkin portavoz de Ocha proporcionó datos preliminares de la tragedia en una conferencia de prensa en Ginebra Esta mañana el gobierno de Turquía confirmó que se han registrado al menos 3.381 muertes y más de 20.000 heridos además de que casi 6.000 edificios se colapsaron en el país dijo En Siria las autoridades sanitarias dan cuenta de 769 muertos y casi 1.500 heridos en Alepo Latakia Hama Idlib y Tartus El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF afirmó que el siniestro llegó en el peor momento posible puesto que ya había una situación de emergencia en el noroeste de Siria donde 4 millones de personas reciben ayuda humanitaria explicó que ahora además del brote de cólera un invierno brutal y el conflicto en curso las comunidades enfrentan las calamidades acarreadas por el terremoto Los organismos de la ONU reportan que los daños materiales en las carreteras y la infraestructura pública la grave situación económica y una escasez de combustible han dificultado el trabajo de los equipos de emergencia en Siria En el mismo tenor la Agencia para los Refugiados ACNUR sostuvo que la situación es trágica en las 10 provincias turcas afectadas por los terremotos e informó que hasta el momento unas 8.000 personas han sido rescatadas por equipos de emergencia las agencias de la ONU colaboran en las tareas humanitarias para aliviar las necesidades más imperiosas de la población damnificada Solo en el primer día por ejemplo la Organización Mundial de la Salud abasteció a 16 hospitales en Siria llevando desde Turquía kits quirúrgicos y de traumatismos Carla García Naciones Unidas Nueva York Bueno ahí escuchábamos este reportaje que nos llega a través de Radio Naciones Unidas sobre el la ayuda que ha estado prestando las Naciones Unidas en los países de Turquía y Siria a raíz de este terrible terremoto del pasado lunes pero vamos a hablar un poco sobre lo que el terremoto de este pasado lunes ha afectado al patrimonio histórico de la humanidad en la madrugada del lunes 6 de febrero un terremoto sacudió a Turquía y del norte de Siria con 7.8 grados en la escala de Richter el movimiento se percibió en 14 países especialmente en el Líbano Israel Chipre y Jordania además de terminar con cientos de edificios en las principales ciudades turcas y dejar un saldo de más de 5.000 muertos que ya al día de hoy suman los 20.000 desaparecidos en este sismo del pasado lunes el patrimonio histórico también ha sufrido impactos considerables el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha asegurado que el terremoto en Turquía es el peor desastre que ha azotado al país en 84 años la tragedia promete recrudecerse aún más debido a las próximas nevadas y a los posibles derrumbamientos que aumentan el riesgo de víctimas además de estar produciendo un daño irreparable en el patrimonio del país por la magnitud del evento terrúrico algunas de las padredes del antiguo castillo Gaziantep se han derrumbado de acuerdo con el vicepresidente turco Fuat Otcay al menos 1700 edificios contemporáneos e históricos han sufrido daños tras el terremoto en 10 ciudades diferentes entre ellos el castillo Gaziantep recibió uno de los impactos más severos algunos de los bastiones en la parte este sur y sureste del histórico castillo de Gaziantep en el distrito central de Zahinbey ha sido destruido por el terremoto los escombros continúan esparcidos por la carretera informa la agencia de noticia estatal turca Ana Dulu las barandillas de hierro que rodean o que rodeaban el castillo quedaron esparcidas por las aceras circundantes el muro de contención junto al castillo también se derrumbó en algunos bastiones se observaron grandes grietas decía el informe sobre el estado del edificio que es patrimonio de la UNESCO el castillo de Gaziantep fue construido en los siglos segundo y tercero como atalaya de vigilancia sobre una colina y ampliado por el emperador justiniano entre los años 527 y el 565 el año pasado se convirtió en sede del museo panorámico de defensa y heroísmo de Gaziantep donde se mostraba arte y artículos que rememoran la resistencia militar de la ciudad contra la ocupación francesa e inglesa en 1920 durante la guerra de independencia de Turquía también se derrumbaron parcialmente la cúpula y el muro oriental de la histórica mezquita de Sierrebani situada junto al castillo y cuya construcción se atribuye al siglo XVII además de los destrozos de la ciudad vieja de Alepo norte de Siria incluida en el patrimonio mundial en peligro y en la fortaleza de Diyarbakir al sur de Turquía la UNESCO advirtió que otros lugares no muy lejanos del epicentro podrían verse visto afectado nuestra organización prestará resistencia en el marco de su mandato declaró Audrey Azulay directora general de la UNESCO en un comunicado el lunes por la noche la organización ha emprendido con sus socios un primer estudio de los daños causados al patrimonio por el terremoto indicó el texto la ciudad vieja de Alepo muy impactada por los cuatro años de combates entre 2012 y 2016 es uno de los puntos por lo que la organización está especialmente preocupada sobre todo la ciudadela y los y los socos también hace hincapié en Turquía del derrumbamiento de varios edificios de la zona o de la fortaleza de Diyarbakir y los jardines de Fesed importante centro de las épocas romana sasánida bizantina islámica y otomana según la UNESCO al menos otros tres sitios turcos del patrimonio mundial podrían estar dañados Gobeblik Tepe Nerud Dag y el Tel de Arastepe según el comunicado de la agencia que busca hacer un inventario preciso de los daños con el fin de asegurar y estabilizar rápidamente estos sitios veamos este informe que nos llega a través de el grupo de comunicación milenio sobre el asunto del patrimonio y la destrucción del patrimonio histórico en este terrible terremoto del pasado lunes allá en Turquía y Siria El terremoto de 7.8 que impactó Turquía este domingo y que lleva más de 4 mil muertes reconocidas por autoridades también destruyó el castillo de Gaziantep que tenía alrededor de 2 mil años de antigüedad el castillo que solía acoger el museo panorámico de defensa y heroísmo de Gaziantep había llegado a ser utilizado por romanos e incluso por otomanos al castillo que hoy está en ruinas solía proyectar un documental sobre la defensa de la ciudad contra las fuerzas francesas tras la caída del imperio otomano ciudadanos afirman que Turquía no padecía de esta manera por un temblor desde 1999 ante el derrumbe de edificios y el número de muertos que continúan aumentando diversos países han enviado contingentes de brigadas y equipos de rescate hay que recordar que esta región de Turquía y Siria se encuentran muchos monumentos históricos que son patrimonios de la humanidad de hecho esta región fue dominada por muchísimo tiempo por el imperio romano por el imperio bizantino también los turcos otomanos cuando tomaron la ciudad de Constantinopla y se expandieron por toda esa región oriental son las regiones orientales del antiguo imperio romano pero desde tiempos inmemoriales los pueblos hititas también formaron parte habían formado parte de esa región de Turquía y lo que es hoy día la región de Siria así que es lamentable verdad que perdamos estos monumentos históricos que son parte del patrimonio que son parte del acervo cultural histórico de la humanidad hacemos una pausa y regresamos en breve para los minutos finales de Magazine Cultural para hoy viernes 10 de febrero de 2023 ediciones ediciones vallohan arte y cultura casi editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña brindando los siguientes servicios curadoría editorial y diagramación de libros agendas personalizadas públicas o privadas edición de cuentos en diseños personalizados restauración digital de fotos o documentos antiguos consúltanos o infórmate por www.edicionesvallohan.com o a info at edicionesvallohan.com edicionesvallohan arte y cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema quien conoce ama y quien ama respeta y protege este viernes en Romance en concierto tenemos un banquete musical para mí Mariah Carey Mariah Carey en Romance el concierto este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 Caribe 106.5 FM en la zona metropolitana QBS 870 y en la zona sur Radio Antillas 1130 también nos consigues por nuestra aplicación AI Live regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural edición para hoy viernes 10 de febrero de 2023 bien que ha estado ocurriendo en las últimas horas allá en en Ankara en Turquía y en Siria bueno la agencia F reporta lo siguiente el número de muertos por los devastadores terremotos del lunes superan ya los 20 mil eh los 20 mil muertos de los cuales al cierre de la edición 17 mil 134 se contabilizaban en Turquía y 3 mil 317 en Siria en ambos países hay más de 75 mil heridos en Turquía más de 100 mil miembros de equipos de salvamento y del ejército están movilizados para rescatar a los supervivientes pero el tiempo invernal el grado de destrucción y la amplitud de la zona afectada complican los trabajos una vez traspasado el límite de las 72 horas las esperanzas de encontrar a supervivientes se reducen con todo los rescatistas han continuado liberando en las últimas horas a personas de los escombros incluidos cuatro menores que llevaban 84 horas sepultados en Siria el número de muertos por los terremotos en todo el país se elevó ayer a 3 mil 317 y el herido y los y de heridos se situó en al menos 5 mil 245 incluidas las áreas en manos de la oposición y las controladas por Damasco el primer convoy con ayuda humanitaria de la organización de naciones unida llegó ayer a las áreas opositoras del noroeste de Siria a través del paso fronterizo de Bab-Hal-Hawa que une la provincia siria de Irelib con Turquía casi cuatro días después del seísmo inicial los equipos de rescates liberaron ayer de los escombros a dos hermanos de 5 y 11 años que llevaban 84 horas atrapados entre las ruinas de un edificio en el sureste de Turquía ambos menores han sido hospitalizados y se les está sometiendo a pruebas médicas según informó ayer la cadena NTV los equipos de rescate de la provincia de Caramanmanmaras escucharon primero voces y luego concentraron sus esfuerzos en el edificio derrumbado bajo el que estaban sepultados los hermanos en Hatay otras tres personas fueron rescatadas con vida tras 84 horas bajo los escombros según informó la agencia de noticias estatal Ana Edolu entre los salvados se encontraban dos menores Mahir un niño de 12 años y Gilal una niña de 8 que sobrevivieron bajo los escombros más de 80 horas la madre estaba con ellos y se le oyó decir que primero liberaran a sus hijos al cierre de esta edición no se había confirmado si la madre fue rescatada o no los rescatistas estaban esforzándose al máximo porque los expertos advierten que después de 72 horas comienzan a perderse las esperanzas de encontrar más supervivientes el parlamento de Turquía aprobó ayer el estado de emergencia propuesto por el presidente Erdogan que entró oficialmente en vigor a las 10 en las 10 provincias más afectadas por el terremoto del pasado lunes el estado de emergencia en vigor durante los próximos tres meses se basa en la constitución turca que permite decretarlo en caso de catástrofes naturales durante el estado de emergencia se pueden imponer a los ciudadanos obligaciones monetarias patrimoniales y laborales y se puede limitar o suspender temporalmente los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía Erdogan se refirió ayer a los casos de saqueo en las provincias golpeadas por el terremoto y adelantó que el estado luchará contra ellos con el poder del estado de emergencia la declaración de estado de emergencia fue aprobada por la mayoría parlamentaria que tiene el gobernante partido islámico conservador AKP junto con su socio el partido nacionalista MHP el jefe humanitario de la organización de las naciones unidas martin griffith visitará este fin de semana las áreas de turquía y siria afectadas por los terremotos con el fin de evaluar necesidades y buscar formas de hacer llegar más ayuda a los afectados así lo anunció ayer el secretario general de la organización Antonio Guterres que precisó que Griffith irá a Gaziantep en territorio turco y a Alepo y Damasco en la vecina Siria Guterres en declaraciones a los periodistas subrayó que la prioridad ahora mismo para poder hacer llegar al máximo de ayuda humanitaria es el acceso a las zonas más golpeadas es momento de explorar todas las posibles vías de llevar ayuda y personal a las zonas golpeadas tenemos que poner a las personas en primer lugar señaló el jefe de las naciones unidas preguntado al respecto Guterres apoyó la idea de que el consejo de seguridad de la ONU considere abrir más cruces fronterizos entre Turquía y las zonas de Siria bajo control rebelde que están entre las más afectadas para facilitar la entrada de ayuda el miércoles un portavoz de la organización había hecho ese llamamiento al consejo de seguridad que es quien ha autorizado a Naciones Unidas y sus socios humanitarios a introducir ayuda desde el extranjero para la población de las zonas opositoras sin necesidad de pasar por las manos del gobierno de Damasco sin embargo en los últimos años Rusia el gran aliado del presidente sirio Bashar al-Sadat ha ido obligando a recortar el número de cruces disponibles hasta dejarlo solo en uno el de Bab al-Hawa por donde ayer pasó el primer convoy con ayuda tras el terremoto Guterres insistió en que hay que evitar politizar esta cuestión en un momento en el que hace falta apoyo masivo para la población de la zona pero dejó claro que con más cruces autorizados se aumentaría la capacidad para apoyar a los residentes de la provincia de Ideliby y otras zonas bajo control rebelde el diplomático portugués además confió en poder aumentar los envíos de asistencia también desde el interior de Siria que habitualmente han sido mínimos por las dificultades que plantea cruzar las líneas del frente la otra gran prioridad según Guterres es obtener más recursos económicos para ampliar la respuesta humanitaria realmente esta situación que ha estado ocurriendo o que ha ocurrido a raíz de este terremoto del pasado lunes pone una vez más del manifiesto la difícil situación que enfrentan la gente de la parte noroccidental de Siria ya que ahí hay un conflicto de guerra bastante álgido con el gobierno de Damasco y eso pues hace obviamente el problema para resolver las situaciones humanitarias la gente en ese momento lo convierte en un poco más cuesta arriba llevar esa ayuda claro está la organización de las naciones unidas y otras dependencias que son la ONG las organizaciones no gubernamentales pues tienen verdad mucho interés en llevar esa primera ayuda esa primera atención a este pueblo sirio y el pueblo turco que tanto los necesita especialmente los pueblos el pueblo sirio esas regiones noroccidentales que han estado durante muchísimo tiempo Alepo y otras ciudades que han estado durante muchísimo tiempo en conflictos de guerra especialmente verdad en contra del gobierno de Bachera Lazada bueno para culminar nuestro programa del día de hoy mañana sábado 11 de febrero se estará celebrando la semana de la amistad en la noche de gastronomía en la universidad interamericana recinto de Guayama estará tocando nada más y nada menos que la orquesta Azón de Guerra que es el tributo a Juan Luis Guerra y la gastronomía estará dedicada al hermano país de la República Dominicana donativo general 50 dólares y los estudiantes pagan solamente 25 dólares esta actividad se celebrará allí en el recinto de Guayama en el edificio Carlos Colón Ramos de la Interamericana de Guayama